Los profesores que tenemos en el instituto están contratados bajo una modalidad que es la de contrato Sola-Reloj. El municipio hace unos meses dio un aumento a todas las áreas de la municipalidad, de un 15%. Ellos lo que reclaman es que por ahí siempre el contrato Sola-Reloj queda relegado con respecto a un profesor de planta. Es un reclamo histórico que existe acá en el Polideportivo. Nosotros ya anteriormente habíamos hecho una mejora de 50 pesos por hora a reloj, o sea que en un profesor que cobraba 80 horas eran 4.000 pesos. Ellos están haciendo nuevamente ese reclamo. Nosotros quedamos en empezar a charlar a ver si podemos hacer otra vez esa excepción o no, de juntarnos con el área de economía y fijarnos si existe esa posibilidad. Así que se levantó la medida, empezamos a charlar nuevamente. Obviamente que en el instituto siempre queremos que los profesores estén en la mejor modalidad o trabajar de la mejor manera y que se sienta más cómodo y si uno le puede dar un beneficio dárselo. Pero nosotros lo que planteamos era, y lo estuvimos charlando con los profes, de que por ahí no era la forma de suspender las actividades, así que ellos lo entendieron y nuevamente estamos dialogando para siempre mejorar la calidad de los trabajadores. ¿Esto a qué cantidad de profesores incluye? En realidad la modalidad hora-reloj existe tanto acá en el polideportivo como también en el área de desarrollo, en el área de cultura. Acá tenemos 25 profesores con hora-reloj. Si bien no eran todos los que estaban planteando esta situación, eran algunos que eran los del sector del polo Andorra, pero como te decía, ayer pudimos hablar en buenos términos, entendieron cuál era la situación y quedamos en seguir conversando para ver si podemos conseguir alguna mejora. Consultarlos sobre la apertura del natatorio Ana Karelovich, saber si tienen una fecha definida ya. A tema Ana Karelovich, la verdad que es un espacio que nos ha generado muchísimos inconvenientes, esperábamos abrirlo anterior a la fecha que vamos a estar abriendo, es un natatorio que tiene muchísimos años, hemos arreglado los vestuarios, cuando terminamos de arreglar una cosa surgía la parte eléctrica, arreglamos la parte eléctrica y surgían pérdidas en los vestuarios, así que bueno, en todo este trabajo integral que hemos llevado adelante, hemos llegado a la fecha que estamos ahora, estamos solamente esperando la inspección de Camusi, que se va a llevar adelante el lunes próximo, una vez que termina la inspección Camusi, hace otra inspección, un matriculado en combustión, eso hace ya que nos pongan el medidor nuevo, y eso va a permitir que podamos abrir la pileta aproximadamente los primeros días de noviembre, entre el 5 y el 10 de noviembre, esperemos de una vez por todas poder abrir esta pileta, que como te decía, nosotros cuando surgió el tema del gas, lo primero que primamos fue en la seguridad de todos los vecinos, porque había muchas pérdidas de gas, y eran obras que venían postergadas desde hace muchísimo tiempo, y alguien las tenía que hacer y nos tocó a nosotros. ¡Gracias!